Música Hola que tal, muy buenas a todos otra vez Soy Azriel y estamos aquí en Far Cry 3 Vamos a continuar donde lo dejamos Que era viniendo a esta zona A los campos de arroz No habéis visto como he venido Porque me he venido yo por mi cuenta fuera de cámara He hecho algunas cosillas y tal De hecho, a ver si tenemos por aquí algunos puntos de habilidades O me los puse ya todos No, ya me los he puesto Pero bueno, en fin, da igual Que simplemente era venir aquí Y tenemos que bajar ahí abajo Lo que no sé Bueno, sí, sé que lo sé Es para bajar aquí abajo Hay que venir por, por, por aquí ¿Vale? Bueno, vamos a ver si Tenemos que rescatar al tipo este Al amigo de este Así que Vamos para allá Oh Madre mía, que zona más inaccesible, ¿no? En fin Vamos, vamos Por aquí Es que esto lo ha hecho Lo estaba haciendo antes Espera hasta que se vaya Si no, me temo que hará en paradillas con tus amigos Quiero que quede claro Que cualquiera Cualquiera que ayude a esos salvajes a salir de aquí Acabará como estos desgraciados ¿Me habéis entendido bien? Tú Corre Tiene el albarán de transporte que te llevará junto a Oliver Carwell Estará encriptado, pero yo lo descifraré si me mandas una foto Bueno, el caso es que esto lo he hecho ya antes Lo que pasa es que me ha craseado el juego Y he tenido que Que He tenido que reiniciar la misión Así que nada Por cierto, estoy jugando No me había dado cuenta No me había dado cuenta Pero estoy jugando a resolución 2K Es muy divertido Cago en tu padre La cargamos Que le pasa El loco ese Tío, te he dado No Seas falso Este tonto Tío Te cago en tu padre Vale, ahora sí En la cabeza Y ahora este ¿Ya? Sí Ahora ya sí Pues eso Estoy jugando a resolución 2K Es curioso Pero Como el Como el Programa este La aplicación La La ¿Cómo se llama? El GeForce Experience este Si tú le das Para que te Para que te ponga las Las opciones gráficas Automáticamente Pues te lo pone a la máxima posible No me he dado cuenta Y resulta que He entrado y estaba a 2K Pero bueno Que va bien O sea que tampoco me preocupa También es lo que tiene Tener la tarjeta que tengo ¿Sabes? Quieres que no Una 780 Ti Pues hombre Una GTX 780 Da para mucho Y para esto sí A ver, también es cierto Que yo no lo voy a notar mucho Porque con la pantalla Con la que estoy jugando Es una Es una pantalla Es una pantalla 1080 Entonces Me voy a tratar un poco igual Cuidado Que aquí hay minas Es que está lleno de minas Vale, me curo Vamos a curarnos otra vez Voy a hacer algunas Jeringuillas Por si acaso Porque esta parte Creo que las voy a necesitar No sé si tengo para hacerme Alguna Mira, sí Crear, crear y crear Tengo plantas de sobra Ahora mismo O sea que Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué? ¿Te levantas? ¿O qué? Tío Hola ¿Te levantas? Ahora, joder El agente Willis Huntley Quiere que te saque de aquí Dice que me ayudarás A encontrar a un amigo mío Antes dime dónde está Oliver No Tengo que ir a la aldea ahora Verás tú Esto va a ser complicado ¿Qué coño? Vale, sígueme Sí, pero sígueme Tenemos que cruzar el campo Pero tío No te lances tú ahí Como un loco Véale Como un loco que va Joder Ya me la comí Ya me he comido Ay Qué buen tu padre Coño Se lo han cargado, ¿no? Tío, es que Qué cojones haces con tu vida O sea ¿Por qué no te cubres? Cabrón Dios La madre que lo parió Es que antes ya me ha costado Un montonazo, tío Entonces he tenido que repetir esto Vale, un par de veces Debemos llegar al pueblo Hijo de la perra Tengo niña de tiro A ver Joder A ver, cúbrete, tío Es que No sé qué haces ahí Colegas Colegas Qué haces Poniéndote en medio Pero Cúbrete Dame bolsas A ver Tu padre Date quieto, ¿eh? Joder Joder Quiero Desengánchate, tío Ay Dios Joder Joder Ay, Dios Venga Venga Sube la colina Calla, coño Pero ¿Qué haces, loco? Pero Míale ¿Qué haces con tu vida, tío? Joder A ver ¡Ah! ¡Te voy a hacer los nuevos! ¡Me estoy sangrando! ¡Que es usted de mi! ¡Me voy a presentar el gigante! ya está, uno fuera joder ya no te mueras, no te mueras aguanta coño joder vale, ya no, ah bueno, no, me parece que le voy a cambiar el arma joder, a ver donde se ha metido el pibe este ahora espera, ya voy ya va, pesado si estaba por aquí a ver, espera no, no, se ha venido para acá es aquí dentro no, no es en esta es esta, joder dios, no vamos a quedar vueltas como un retard bueno, ya la protegerá este tonto vamos eh, cúbreme mientras busco rápido no encuentro los documentos, mantendos ocupados a ver joder, ¿quieres dejar voy a moverte, hijo de puta vale, tío joder, macho, es que la hostia no me da tiempo a recargar y a cargarme a estos tontos ay, dios a ver, venga segundo intento por dios, quiero empezar desde aquí, eh por favor gracias eh, cúbreme mientras busco te voy a matar rápido no encuentro los documentos manténlos ocupados no encuentro los documentos ¡oh! no 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 Vamos, cabrón. Ya. Coño. No me vayas, eres muy tonto. Joder. Muérete, ya está. A cuchillo. Joder, date brisa, cabrón. Venga, tío. A ver qué haces, maritón. Mierda. Mierda, mierda. Joder, venga, tío. Que entre a recargar y curarme. No sé qué haces. Ya te tengo con mi mierda. Vamos. ¿No quieres subir? Te voy a destruir más, hijo de puta. Vamos. Te estoy esperando. No. Coño. ¡Mate el botón, este cabrón! Ya. Joder Madre mía, ¿todavía? Joder Cabrón Tío, ¿cuánto te queda? Para encontrar tus cosas Joder Vale Espérate, ahora déjame tiempo Joder, tú la que he liado Con una hostia solo Maravilloso No, me da la gana, espérate hombre Aquí está, encontré el albarán de transporte Vale Genial, por fin Le sacaré una foto para Willis A tope Muy bien Bueno, ¿qué? Willis, ¿te ha llegado la foto? Los piratas usan códigos muy básicos Llevan a Oliver por la vieja carretera Aquí tienes las coordenadas Bien, voy para allá Vale Conseguido A ver, ¿qué quiero? Esto Voy a caer con la escopeta, ¿eh? Me parece Molona También es que el rifle El fusil que yo estaba llevando Es una mierda, ¿eh? O sea Es de los primeros Y es un poco Cacota Hoid Polker, ¿vale? Estoy viendo lo que me van dando Vale Vamos a ver ¿Dónde es entonces? Vamos a alejarnos un poquillo Aquí sí que hemos teniendo esta misión Y esta Hice una por aquí antes Pero bueno, que es lo que os decía Que estaba grabando Pero es que se me ha Se me ha Se me ha cerrado sin Así a las malas Vamos, a las bravas Ay, a las bravas Así que ¿Dónde está el sitio Donde tengo que ir? La, 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 la Tenemos proimisiones, tío Podríamos intentar hacerlas Así aunque Porque esto ya será otra No, por aquí todavía no Supongo que para venir a esta isla Habrá un momento Específico Estoy buscando Donde puede estar el siguiente punto Pero No lo veo No, no lo veo, tío Qué raro A ver No sé No sé dónde está No sé dónde está No sé dónde coño está La, 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 la No sé, tío Qué cojones Porque por aquí nada Supongo, ¿no? Estoy mirando todos los puntos Y por aquí yo no me veo De ningún lado, tío Que igual es que Igual es que Como siempre Mi puta ceguera No me deja verlo Que es lo más probable Pero No, no lo veo Y acercando todo Que lo vea mejor Más claro Porque En teoría No Tío, ¿dónde cojones? ¿Dónde cojones es? No lo sé No, no sé De todos modos Como ahí tenemos una misión Yo creo que voy a intentar Mira, podemos llegar a esta antena Desde este punto Para hacerlo Sí, vamos a hacer esto Vale, para terminar de despejar aquí el mapa Ya que ahí tenemos además una misión Pues vamos a sacar eso Y vamos a Avanzar un poquito En lo que viene siendo Abrir el mapa 1600 pavos No, no va mal Fíjate Vale Vamos a vender lo que menos sobre Por 104 No está mal A ver Un momento Vamos a Voy a cambiar A ver Primero Rifle de asalto Vamos a ver Que tenemos por aquí Que pueda llevarme gratis Este no era el que tenía, ¿verdad? Este Me lo voy a llevar con Con el cargador ampliado Va a ser mejor No, lo tengo Ah, vale Ya está equipado Vale, vale, vale Pues me lo voy a equipar esta En el lugar de Este Y me llevo este No sé si es el que tenía ya Ahora que lo veas Sí Es el mismo, tío Joder Pues me gustaría tener Uno Eh Un rifle de asalto De estos guapos Pero algo mejor Un F1, tío Se me pone Pero Tensa, tensa Tensa, tensa Esto ves que es más caca ya Nada, me voy a ir con esto De momento Hasta que no Saque Bueno, como Voy a ir ahora Vamos a ir para allá Despejamos aquello Con el O sea, abrimos el mapa Y lo podemos dejar Por este capítulo Por aquí, yo creo Ahí Porque ya digo Estoy buscando Donde coño Tengo que ir Al siguiente punto Pero no lo veo No sé Donde cojones Se supone que es Entonces Vamos a ir despejando Mapa, yo creo Igual lo tengo delante De las narices Y no lo estoy viendo Pero bueno Por no perder más tiempo Pues vamos a hacer esto Vamos a despejar aquello Y yo Fuera de cámara Supongo que me dedicaré A dejar los campamentos Y ya está Venga ¿Qué hizo? Que te cansas Muy rápido Amigo mío Vamos directos No me voy a parar Tampoco ni a coger plantas Ni nada Venga anda Venga anda Que te agotas Vamos por aquí Vamos, vamos Jason corre La, 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 la A ver De todos modos No Vamos a sacar aquí la escopeta Que esto es Esto es Tenita bueno Coño, ahora me han visto Estoy harto de este sitio Mala mierda Esta isla Y toda su puta gente Coño, no Venga Hasta luego Coleguita Ok No vaya a ser Vale Para allá Vámonos Vale Venga Está un poco a tomar por el culo La verdad Pero bueno Creo que así campo a través Podemos ir Más o menos Buenas Buenas Si, si, si Muy amables Por vuestra colaboración Pero es que casi que mejor Podemos ir a mi campo a través Uy dios No me ha molado Vale Bien Bien Puta madre Estaba claro Que me tenía que pasar Alguna mierda de estas Si no No Esto no sería Far Cry 3 Me cago en su puta madre Que vamos Siempre me ataca algún bicho Cuando voy ahí Por mitad Tío Estaba a punto de llegar A la puta orilla Como la puta Bueno en fin Lo voy a dejar por aquí Y esto lo voy a hacer yo por mi cuenta Que tampoco es nada del otro mundo Es simplemente Sacar la antena y poco más Y buscaremos el siguiente punto Para hacer la siguiente misión Así que Nada más Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida Chao